Muy buenas noches. El Ejecutivo, de momento, lo que ha ordenado ya es el cierre del Valle de los Caídos. Víctor Casas. Sí, el Ejecutivo ha decidido cerrar el Valle de los Caídos desde esta misma tarde a las seis y media. Permanecerá cerrado hasta que los restos de Fancos sean trasladados al cementerio del Pardo. Toman esta decisión, aseguran, por motivos de seguridad. Pero antes de proceder a la exhumación, el gobierno ha ordenado el cierre del Valle de los Caídos desde mañana mismo. Así que, Víctor Casas, estás con los que van a ser los últimos visitantes a la cripta antes de que se lleven a cabo esos trabajos para la exhumación. El anuncio del cierre del Valle de los Caídos este mediodía hasta que los restos de Fancos sean trasladados al cementerio del Pardo ha provocado un efecto llamada. Durante todo el día se han acercado hasta aquí centenares de personas. En la entrada se han formado largas colas de vehículos y en el interior de la Basílica grandes aglomeraciones de personas. Personas que venían a despedirse ya de los restos mortales de Francisco Franco que serán trasladados al cementerio del Pardo. Y tal ha sido la aglomeración de gente que el horario de apertura del Valle de los Caídos ha tenido que ser ampliado hasta las seis y media de la tarde, cuando normalmente cierra a las seis de la tarde. Los restos mortales de Franco se trasladarán previsiblemente entre el 18 y el 22 de octubre, apenas unos días antes de que comience la campaña electoral.